hola 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 mi gente bonita saludos y bendiciones a cada uno de ustedes hoy nos encontramos en la ciudad de bellingham en el estado de washington y estamos en un lugar que se llama watson creek greenway y vamos a descender al lugar que es como un parquecito un parque para caminar para distraerse para hacer picnic que se yo hay un lugar hay un atractivo muy bonito en este lugar y me imagino que ustedes escuchan el sonido ya me imagino se imaginan que puede ser y pues vamos a bajar hacia el lugar para que puedan puedan verlo pues bueno bueno preparados todos para esta nueva aventura para este lugar maravilloso que vamos a conocer ahorita ya he estado muchas veces por aquí pero siempre que vengo a bellingham me encanta visitar este lugar y pues espero que a ustedes les guste también y pues ahora les dejo la sorpresa ahora les dejo con ustedes esta preciosidad y miren disfruten de la naturaleza y bueno como ustedes pueden observar aquí aquí se puede caminar aquí viene la gente a caminar viene a observar este lugar tan precioso tan bonito tan relajante y está en medio de la ciudad como lo que me gusta es que se respeta la naturaleza aún estando en medio de la ciudad este río aquí no está contaminado y pues está muy pero muy bonito y la gente pues viene aquí a disfrutar de la naturaleza disfrutar a relajarse un poco miren todo verde todo bien pero bien cuidadito bien bonito a pesar de todo pues miramos que hay como la gente viene mucha gente que vive en la calle también a meterse aquí y pues lastimosamente esas cosas no se pueden controlar pero también eso no quita de que este lugar está súper 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 bonito vean el río ahí va corriendo viene eso viene desde las montañas aquí hay mucha montaña que hay mucha vegetación mucho todo verde bien bonito y pues ustedes pueden ver pueden observar y como siempre en este tipo de lugares no puede faltar una banca para sentarse para descansar para que se dio para hacer muchas cosas y pues aquí andamos aquí los traje hoy para que disfruten de este lugar tan bonito tan gracias y miramos a un señor ahí que anda anda limpiando anda limpiando ahí recogiendo la basura y es muy pero muy bueno de su parte todos deberíamos de hacer eso cuando vayamos a este tipo de lugares así no botar basura llevarnos la basura que nosotros producimos y si podemos recoger basura aunque no sea de nosotros hagámoslo que es parte de de nuestra contribución hacia la naturaleza hacia el cuido de la naturaleza debemos de cuidar el lugar donde vivimos no tenemos otro espacio para vivir más que este planeta hay que cuidarlo miren aquí salía una calle y aquí está la ciudad miren en medio de la ciudad cruzamos aquí y aquí vamos del otro lado del río vamos a a ver aquí continúa un poco el sendero y es lo mismo lo mismo es para caminar para distraerse para disfrutar aún en medio de la ciudad del de la ciudad del buicio de la ciudad aquí podemos encontrar este lugar de esparcimiento este lugar muy bonito ven y pueden escuchar el sonido del río que suena pero muy pero muy bonito suena el sonido de la naturaleza se mezcla con el sonido de la ciudad y pues aquí andamos por aquí disfrutando con ustedes miren los animalitos también ellos disfrutan porque este es su casa y no debemos destruir la casa de ellos ellos no tienen otro lugar donde vivir y pues nosotros debemos de cuidar respetar su hogar el hogar de ellos y pues aquí miren otro animalito ahí no sé cómo se llama esa ave la verdad si alguien sabe cómo se llama por favor déjenmelo en los comentarios ahí tenemos esta belleza pues miren miren qué preciosidad señores yo no termino aún que he visitado muchas veces este lugar pues no termino de sentirme emocionado porque a mí me encanta la naturaleza y pues hay que disfrutar de ella sin sin dañarla siempre hay que tener en cuenta de que tenemos que cuidar este tipo de lugares no importa dónde vivamos en todos los lugares tenemos entornos muy bonitos tenemos lugares preciosos y hay que cuidarlos en cualquier país del mundo donde estemos yo lo insto a que cuidemos este tipo de lugares que aportemos algo hacia la naturaleza porque sin la naturaleza nos morimos no tendríamos la naturaleza nos produce agua nos produce oxígeno elementos vitales para sobrevivir y pues miren qué belleza vean qué preciosidad del lugar y pues ahí lo tienen disfruten y espero que les guste y si es así por favor les pido que me sigan que se suscriban que comenten y si les gusta pues que compartan para que lleguemos a más personas para que el mensaje llegue a muchas más personas y cada uno de nosotros disfrutemos de estos lugares yo los traigo o sea yo ando aquí pero yo ustedes ven a través de mi cámara a través de mi cámara ustedes pueden venir conmigo a este lugar y pues es una forma de acompañarme y les agradezco mucho a cada uno de ustedes espero que disfruten de cada uno de mis videos y me apoyen de una de alguna manera cuál es el apoyo que les pido que me ayuden a compartir que se suscriban que le den like que comenten para yo poder seguir haciendo este tipo de contenido porque si ustedes hacen eso el algoritmo de todas las plataformas va a lo va a recomendar a más gente y entonces vamos a obtener más seguidores más vamos a llegar a más personas entonces aquí estamos vean qué bonito esto ya va a terminar al mar este río va a terminar al mar porque el mar está ahí nomás cerca cruzando dos calles hacia el mar esto en verano es una locura ahorita todavía estamos en primavera pero este lugar en verano es una locura ustedes pueden ver hay mucho para mucho lugar para como para descansar para venir a hacer picnic para la gente viene a disfrutar de los días soleados y pues miren es muy grande lugar muy bonito y espero les guste que dios me los bendiga y los proteja siempre se despide de ustedes su servidor mi nombre es ángel m solís y pues será hasta la próxima y muchas gracias por por todo su apoyo saludos y bendiciones